¿Qué mete por aquí? No, esta no. Esta es una entrada por esto, ¿verdad? No sé. No sé, ¿verdad? Claro. Yo creo que es. Venga, ya no lo muevo, porque si no nos vamos. Si esta es la entrada, la habitación es casa rural. Esa es la entrada por donde siempre nos metemos. Está puesta. ¿El profundo del pueblo? No, no, Gemma estaba diciendo que iban a comprar chorizo, ¿no? ¿Qué me estaba diciendo? Vamos, se iban a parar ellos a un cacho de chorizo para llevarse bien. ¿Qué hemos llegado? Ven, vamos a prestar.